La leyenda del jangadero La leyenda del jangadero La leyenda del jangadero Eran cuatro amigos que se conocían desde muy chicos Segundo, Alfonso, Maciel y Gavino Cierta noche, después de unas cuantas cervezas Gavino propuso que sería muy lindo Una linda experiencia recorrer El río Uruguay desde sus nacientes Hacia sus desembocaduras Y los tres decidieron acompañarlos En esta loca aventura de geógrafos Y de aventureros Primero los amigos juntaron el dinero Luego salieron a averiguar Los requisitos que debía tener la embarcación Para completar el recorrido Tenía que ser pequeño Tenía que ser barato Y tenía que ser confortable Para vivir arriba de él Alrededor de 15 días Después de tantos días de búsqueda Encontrar lo que necesitaban El barco se llamaba jangadero En el lugar de compra Gavino le preguntó al vendedor Que había sido del dueño anterior El vendedor tomó un suspiro profundo Y dijo Nadie sabe lo que pasó con él Prefectura encontró el barco a la deriva Y no había rastros ni de su capitán Ni de la tripulación La historia era misteriosa Infundó miedo entre los compañeros Pero igualmente cerraron el trato Y compraron el barco Días después Ellos juntaron los víveres necesarios Para subir al barco Para completar el recorrido El primero de febrero Alrededor de las 14 horas El jangadero saltó con dirección al sur Buscando la desembocadura A 1600 kilómetros En cubierta No había cargos ni rangos Todos aportaban lo suyo Y se esforzaban por el mal Ante las complicaciones Los primeros días transcurrieron Sin demasiadas novedades Disfrutaban del paisaje Y veían en las costas Esas postales que se pueden comprar En las librerías Además iban aprendiendo El arte de ser marineros A los pocos días Atravesaron sin dificultades Los saltos del Moconá Y el noveno día Llegaron a lo que es Alto Grande Poco después Pasaron por el puerto de Concepción Del Uruguay Y seguramente habrán tenido Nostalgias de ese bar Que los había reunido Y donde habían comenzado Los preparativos de esta aventura Lo que tal vez nunca supieron Es que esta sería la última vez Que estarían allí Casi llegando al río de la Plata Se desató una furiosa tormenta Las aguas del estuario Nunca habían mostrado antes Una violencia semejante Vientos muy fuertes Rayos Relámpagos Y olas de varios metros Con la suficiente fuerza Para sacudir a la pequeña embarcación Cuando el mal tiempo cesó El jangadero fue encontrado A la deriva Tamaña fue la sorpresa Y el desconcierto Cuando revisaron el barco Y se dieron cuenta Que ninguno de los cuatro tipulantes Estaba en su interior Un grupo especial de la prefectura Fueron los encargados De buscar los cuerpos La búsqueda llevó días Pero Alfonso Maciel Gabino Y segundo Nunca fueron encontrados Desde el día de la misteriosa desaparición Muchos son los testigos Que afirman ver atacar el barco Aquí a la medianoche Ver bajar a los cuatro amigos Caminando junto al bar Donde toda la historia comenzó Cada vez que abrimos el bar Y está todo desordenado acá Parece que a la noche Vienen ellos ¿Cierras? Sí A la madrugada Y encontramos cuatro vasos Con legui Con legui Sí ¿Qué? La medianoche en el puerto Es un lugar vacío En esa soledad Cada tanto Cuatro almas se reencuentran Para revivir el preciso instante En que comenzó La leyenda del jangadero Bien, estamos a la parte final De la agenda urbana La verdad que es un mito Muy fuerte que corre aquí En la ciudad de Concepción de Uruguay Y que a través de los años Va agorando cada vez Más fuerza Y cada vez son más los testigos Que afirman haber visto A los fantasmas De estos cuatro amigos Yendo a Ciudad Sí, efectivamente Hace pocos días Estábamos con un amigo En la ciudad de Buenos Aires Un amigo de Uruguay Y nos decía precisamente Que hasta a Uruguay Han llegado ya Las historias De el jangadero Ya se habla En otras ciudades De nuestra provincia De esta leyenda Que ha nacido Tan rápidamente De la que hoy hemos Visto en el informe Los ministerios Continúan Y continuaremos Presentando a ustedes Otras historias En la próxima edición De Agenda Urbana Que tengan todos ustedes Muy buenas noches Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Há闹